Buenas tardes, esta canción se llama El Pastor del señor Miguel Aceres Mejía y va con mucho gusto y respeto para el señor Gustavo Huertero hasta Uruguay. Saludos. Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El pastor es lo útil del pastor. A la ría canta así. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando. Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas y va comunicando sus voces y sus tristezas. El pastor ya va de vuelta, pues el pastor ya va de vuelta. Gracias